Tuve la necesidad de exportar marcadores de un Chrome para tenerlos en otro Chrome. Lo hice y lo comparto con ustedes. Abrir el Chrome y hago clic en los tres puntitos arriba a la derecha. Selecciono marcadores, luego administrador de marcadores. Luego hago clic en los tres puntitos arriba a la derecha. Selecciono exportar marcadores y guardar. Importar estos marcadores en otro Chrome. Abro el otro Chrome, abro una pestaña nueva. Clic en los tres puntitos arriba de la derecha. Selecciono marcadores. Selecciono importar marcadores y configuración. Tildar favoritos y marcadores. Destildando todo el resto. Selecciono archivos HTML y clic en seleccionar archivo. Busco el archivo que había exportado. Y lo abro. Y ya está. Está todo hecho. Ahora compruebo si está importado. Voy a importados. Y ahí puedo ver todos los marcadores. Estoy sinitos. Segunda vez. Otro preguntas. Feo Selé. En este punto lejos de hecho. De hecho, a division es enc�를ca. Sí. Gracias por ver el video.